Vamos a ver los tipos de carga aérea. Aquí tenemos un gráfico de los apuntes de ingeniería aeroportuaria de Joaquín Blasco Serrano donde se ve claramente que hay primero una mercancía tradicional vamos desde cosas que pesan más y con las que tenemos menos prisa hasta cosas que se requieren mucha prisa y suelen ser de poco peso. Aquí ha habido una mercancía que se ha tratado históricamente por separado que es el correo que si pues en este gráfico se considera urgente es courier se llama así pero es correo urgente que tiene sus edificios y sus zonas de proceso específicos en el aeropuerto. Tenemos mercancía tradicional normalmente conforme nos vamos más hacia la izquierda pues a partir de cierto tamaño ya tenemos que hablar de cargueros puros. El correo y paquetería express etcétera son cosas que pueden ir más fácilmente en la bodega de cargas de un avión. Tenemos aquí carga rápida, carga express, y luego suple express. Bien, ¿cómo va esta la bodega al avión? Pues mirad aquí normalmente suele ir en paquetes sueltos que se llama bar cargo o en unitary load device que es palets, iglus o contenedores. En este caso podéis ver en el corte de la bodega de una 300 con dos contenedores de medio bodega donde van la carga ya agrupada. Bien, los tamaños de la carga que son pues pequeña paquetería que son unos dos bultos menos de veinticinco kilos y esto se maneja normalmente a mano y se guarda en estanterías. A partir de ahí tenemos la carga media que suele ser menos de veinte bultos y pesa entre quinientos y mil doscientos kilos habitualmente que son contenedores que se manejan con elevadores. Ya más de veinte bultos y hasta tres mil y pico kilos ya son palets con elevadores y hay carga especial que por su tamaño, su peso o lo que sea se maneja de forma distinta de forma completamente independiente y ésta se suele guardar en el suelo de los almacenes de carga. Bien, con esto termino este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.